¡Hola a todos chavales! Bienvenidos al canal de Sercamelo Nuevo y los chavales están aquí con un nuevo vídeo de la información del social manager 2020 como veis en el título se vienen se vienen cosas chingonas porque ya lo he leído pero bueno lo voy a leer todo vale que esperar en social manager 2020 la primera información que nos dan es que social manager 2020 se basa en el éxito de social manager 2019 al mejorar las características existentes y al agregar algunas adicionales que mejorarán la experiencia del usuario y la calidad general del juego social manager 2020 será la iteración más realista hasta la fecha centrándose una vez más en los elementos cruciales del juego como la experiencia de la jornada las estadísticas externas de los jugadores el sistema de transferencia las competiciones y las instalaciones tras la exitosa transformación del motor de partidos en social manager 19 de 2d a 3d esto se está mejorando una vez más para hacer de la jornada una experiencia más realista las animaciones del reproductor en 3d se están mejorando y la inteligencia del jugador se ha mejorado para aumentar la efectividad de las decisiones del jugador yo con esto que os acabo de leer espero que el 3d no hagan los jugadores típico de están al lado de la portería y la mandan a tomar por saco por ejemplo los porteros se giran y no la paran en plan de están girados y marcan es que es algo que la verdad es que yo que sé o las faltas que no estén tan setadas o algo así vale también se están introduciendo estadísticas avanzadas de jugadores para darles a los gerentes más datos que las iteraciones anteriores todo esto resultará en una experiencia de jornada más inmersiva y ayudará a los gerentes a analizar el desempeño de los jugadores y de los jugadores individuales de manera más efectiva el sistema de transferencias está mejorando para hacerlo más auténtico y reflejar el mundo real será más avanzado para garantizar un sistema de transferencia más preciso o sea que el sistema de transferencias lo han cambiado o sea que a lo mejor hay cláusulas de rescisión no se sabe dice que es para hacerlo más realista puede ser que hayan cláusulas de rescisión en social manner 2020 las competiciones nacionales en las principales naciones futbolísticas del mundo se están mejorando las copas nacionales se están expandiendo para incluir más equipos de las de ligas inferiores se están agregando partidas de relegación las supercopas nacionales ahora se pueden jugar fuera del país las competiciones continentales de américa del sur se están ampliando para incluir más países todo esto le dará al juego una sensación más realista y mejorará la experiencia de los gerentes es decir que va a haber más ligas y más equipos evidentemente y más competiciones o sea que perfectísimo se han introducido los números de escuadrones y se pueden cambiar al comienzo de cada temporada para agregar otra dimensión al juego eso no sé qué es la verdad es que creo que está un poco mal traducido se han introducido los nuevos los números de escuadrones antes que no sé qué es la verdad si alguien no sabe que me lo deje por comentarios las instalaciones del club están experimentando una transformación emocionante los gerentes podrán ver cómo se desarrolla la infraestructura de sus clubes en modelos 3d y animaciones animaciones en las instalaciones animaciones o sea un cuidadín cuidadín que se viene en animaciones en social manera 2020 según pone aquí esto reflejará mejor cómo se está desarrollando tu club fuera de la cancha también agregará otro elemento de la estrategia al juego ya que el gerente balancea la mejora de su club tanto dentro como fuera del campo o sea que me parece perfecto toda esta información espero que os haya gustado la verdad y la beta cerrada ya sabéis que es el 1 de agosto de 2019 es decir dentro de cinco de seis días de seis días a ver si me sé los días entonces muy buenos los cambios que en teoría van a hacer social manager 2020 o sea que perfectísimo espero que os haya gustado para más información que la estoy grabando justo cuando pues eso que espero que os haya gustado suscribiros al canal para más información también de social manager que en teoría debería de salir la beta cerrada este mes antes de la beta cerrada de social manager 2020 en teoría así que pues nada espero que os haya gustado dejar un like si os ha gustado la información y adiós